Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos iniciar sesión en Discord PC utilizando la aplicación de móvil. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, desde vuestro móvil, que puede ser iPhone o también Android, vamos a ir a la aplicación de Discord. Aquí tenéis que tener vuestra cuenta iniciada. Una vez que estamos aquí, vamos abajo a la derecha y a continuación pulsamos en la red de ajustes que es justo arriba a la derecha. Vamos a bajar y como veis está la opción de escanear código QR. Pulsamos encima y se abrirá para escanearlo. Simplemente escaneamos el código y a continuación le damos a iniciar sesión. Como veis, inicia sesión desde la aplicación de PC sin problema y ahora ya estamos dentro. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.